hola mi gente mi nombre es Yamil yo soy la hermana de Billy y estamos aquí en Elis Dino con Elias Tuning y vamos a tunear mi carro bueno mi gente vamos a hablar un poco de lo que se compone el tuning de un vehículo en este caso el tuning se usa en diferentes cosas se puede definir como calibrar se puede definir como afinar una máquina un instrumento un sensor diferentes conceptos en este caso vamos a hablar del tuning de un vehículo a través de su computadora este auto es un Civic 2014 el motor es R18 en este caso vamos a hacerle un G-Flash o vamos a darle entonces un primer pase como está con la computadora de con la programación de fábrica para ver dónde estamos y de ahí partimos hacerle verdad hacerle cambios dentro de la computadora a su calibración para que el carro mejore su desempeño como pueden ver ese es el Base Pool del carro con la programación de fábrica así como ellos lo usan todos los días como pueden ver aquí está la gráfica de la mezcla como tal el Air Fuel la línea está trazada en 13 así está corriendo el carro con su programación de fábrica en este auto verdad si notan una diferencia de la gráfica cuando se va a pisar el mismo es una transmisión automática CVT el que sabe cómo trabaja una transmisión CVT sabe cómo que acciona él tiene un false limiter tú puedes dejarlo pegado en el cambio que se está rodeando si tú piensas espérate no está produciendo más pues no es que está produciendo es que está limitando este auto por lo menos está de fábrica y lo que le hicieron fue removerle el moffler mira cómo él hace la mezcla ahora mismo él está en un estado que no es safe para en cuanto a lo que la mezcla se refiere y si esto es un auto de fábrica imagínese un auto que está modificado que la ha cambiado intercubería la ha cambiado palo la ha cambiado diferentes cosas y asumes de que va ok este ya le monte esas cosas el carro va a correr mucho mejor que ahí te puede tener un problema grande cuando solamente están lastimando el performance de tu carro en el sentido de que a lo mejor tú asumes que yo monté un intake monté esto monté lo otro y mucho más en estos autos modernos y voy a ganarle aquel que no tiene intake ni tubería ni pipa puede ser que aquel te gane o lastimas el performance y puede hasta dañar el motor del auto en por diferentes áreas en este caso este carro se va a hacer un reflex usando este instrumento mucha gente le dicen está la computadora del carro no exactamente en estos carros digamos también muchos diferentes ondas y diferentes carros de diferentes marcas se trabaja a través de la computadora de fábrica con un cable en interfase de diferentes compañías que son hechos para eso hacer un remapping a la computadora de fábrica en otras palabras la computadora fábrica tú no la remueves simplemente a través de uno de estos instrumentos se le hace se le cambia la programación o se le hacen los ajustes que se le hagan hacer a los carros puede ser un honda toyota diferentes muchas otras marcas en este caso lo vamos a hacer usando un sistema tactics que es de la compañía que es una para este auto que como estamos hablando anteriormente este carro el sistema que se está usando es un sistema para reflejar la computadora fábrica otros tipos de autos pueden usar un sistema que sea por chip puede ser un stand alone por ejemplo hablemos de un rsx puede usar la computadora misma de fábrica convertida a una honda take pro puede usar el key tuner puedo usar una IEM puede usar el hardtech hay un sinnúmero de computadoras que pueden usar y ahí entramos también un ejemplo al famoso verdad hablemos de lo que es la tecnología en cuanto a ondas civil 2006 en adelante a cortes de 2000 diferentes modelos que usan un sistema como se está usando aquí o uno data flash pro hacerle un flash a la computadora fábrica un remapping no es lo mismo una cosa de la otra al igual que hay personas que dicen pues a veces mi caja está de fábrica no vale la pena programarlo o hacerle cambio a la computadora hay muchas cosas que se pueden trabajar los carros modernos vienen de fábrica restringido en unas cosas en otras cosas la notan además de bregarle cosas como el inicio en timing mezcla poner lo que consuman menos cuando no está en full throttle que es el cruce en el famoso cruce rpn limit btec los btc un mundo de cosas y el carro es turbo bregarle con los boost options digamos para poner un ejemplo civil 2006 y adelante el dvw de drive by wire con una programación sea con flash pro o sea con k tuner puede ayudar a que el throttle abra mucho mejor mucho más efectivamente y el throttle response mejora un mundo le doy un paso como pueden ver ya entonces pasamos a hacer la modificación a través de la computadora como vimos en el primer pase en el cruce en pues hay áreas donde él se carga un poquito y cuando se pisó full el throttle pues se estaba yendo bastante limpio carro verdad se usa así se le quiso dar un primer pase para dar el ejemplo el carro como mencionamos anteriormente la única modificación que tiene es que le quitaron el mofle de fábrica y es un eje 18 que conste automático cbt ahora estamos entrando a hacerlo y darle ajuste a ver si le mejoramos entonces la mezcla en el cruce y a la misma vez le mejoramos para cuando vayan a acelerarlo como quien dice por ahí en la calle el carro esté safe y a la misma vez mejore como su performance ahora estamos prácticamente en el proceso de darle upload a los cambios que se le hicieron al mapa a la computadora de fábrica en algunas computadoras eso se hace al instante en otras computadoras se tarda 1 2 3 segundos algunas se puede hacer en vivo hace los cambios en vivo en este caso con un reflex hay que esperar a veces hasta el minuto dependiendo el sistema que sea un minuto un poquito más para que pase esa información de la laptop hacia la computadora de fábrica como pueden ver el rojo ya es el último pase del vehículo que la se le hizo cambio a la programación como pueden ver en la línea azul es el pase anterior y el rojo el pase de la ya pueden ver que ahí en la gráfica está mucho más smooth tiene unos puntos donde tiene hasta 7 8 caballos de diferencial aquí mismo está en un área donde tiene alrededor de 45 y durante el powerbank pueden ver también que hay mejoras desde que lo acelera desde abajo hasta arriba en el último pase como pueden indicar que esto es muy importante decirlo hubo una diferencia en números picos ya vieron la gráfica las mejoras que hay en la gráfica comparado al pase anterior pero el carro ahora mismo está en una temperatura un poquito más alta de la que se dio el pase anterior el mapa no se le hizo ningún cambio en otras palabras este carro como ellos trabajan en la calle ellos trabajan caliente y no trabajan frío todo el tiempo este carro en su temperatura normal va a trabajar de show el auto como podemos ver aquí que ya se le hicieron los cambios la programación llegó a dar un número pico en unos pasos anteriores de 126 donde ya había mejoras y también se le bregó con la mezcla para que estuviera un rango mucho más 6 de lo que estaba como pueden ver la gente dice ah pero los números relativamente son iguales no hubo cambio esto lo otro aquí desde que se acelera como es cbt el lado donde donde tú el punto que tú estás usando para acelerarlo mira la diferencia que hay entre la programación de fábrica en estas revoluciones ver tú la programación ahora con un reflash hecho con a través de ktuna como pueden ver la gráfica roja es la última que va mucho más llevadera que el azul que es la primera con la programación de fábrica como pueden ver también tiene puntos donde ya hay bastantes mejoras y esto es mencionando que un auto que está de fábrica completamente no es un auto que viene para alto desempeño entiéndase verdad los motores que están trayendo en ese y los motores tubo que está trayendo el moderno si el civic type r y el si como pueden ver lo repito mismo caballaje no valió la pena el tuneo esto el otro no se le mejoró el crucing y se le mejoró la mezcla para como él sino con su programación de fábrica a la misma vez mira la gráfica como va mucho más smooth la roja que el azul es un auto de fábrica cbt aquí nada más cuando lo acelere va a tener una diferencia bastante grande de si lo acelera las mismas revoluciones que estamos acelerándolo con la programación de fábrica versus la programación hecha a través de ski flash pues mi gente hay una breve explicación de lo que se compone o debe ser el tuneo de un vehículo estamos aquí en el dino de edith dino en ponce para encontrarnos para nuestro para nuestro servicio puede ir a www.facebook.com slash heliot tuning hacemos tuneos mayormente de auto fonda otros tipos de auto dependiendo el sistema de computadora que tengan hacemos tuneos aquí en eeuu hacemos este traveling remote tuning también hacemos a cualquier parte del mundo también poder conseguirnos a través de www.facebook.com slash km parts que es la nuestra operación de camandulo motorport conseguimos muchas piezas high performance para tus autos sea europeo sea doméstico tenemos especialidad en japones por supuesto pero no nos limitamos a eso podemos enviarlos directamente a su dirección esté aquí en eeuu en suramérica o diferentes partes del mundo así que nada gracias por el vídeo gracias a fiebre street nos veremos la próxima